Esto, el primer día de vacaciones de los niños, para nosotros un experimento nuevo porque nunca lo habíamos hecho. Así que, bueno, vos viste la cantidad de chicos que han venido, así que muy conforme con todo. Es decir, como un poco las expectativas del municipio cuando Mariano Moreira presentó este proyecto y ver los chicos y las mamás y los papás hoy. Sí, sí, sí. Causa, bueno, buena alegría porque dieron respuesta a la requisitoria de Mariano, ¿no? Estaba viendo que has acomodado el predio, la verdad que es bastante interesante para la ocasión. Sí, sí, estuvimos acomodando. Todavía nos falta terminar un poquito, un quincho, pero ya lo tenemos casi todo listo, viste. Luis, bueno, aprovechamos ya que estamos nuevamente de visita ahí en esta localidad. Ahí nos preguntaban, ¿qué hay de la terminal de ómnibus aquí en Tosquita? Si ingresa el micro, ¿cuál es la idea? Nosotros, viste, que antes teníamos la empresa TUS, que entraba todos los días, tres, cuatro veces por día. Bueno, al dejar la empresa TUS, entonces estamos gestionando con la otra empresa del sur para ver si entran. Pero lo mismo, todos los días entra la traffic de Leo para levantar a los pasajeros, entra al pueblo, viste. Así que estaría más o menos cubierto. Pero, bueno, estamos tratando de que entre un ómnibus también porque la terminal está funcionando como bar y comedor. Y, bueno, no tenemos un ómnibus que entre, ¿no? Es decir, la idea en un futuro poder conseguir que las sierras cordobesas puedan ingresar al pueblo. Exactamente, viste, que puedan entrar. Entonces, les brindamos un servicio más a los habitantes de Tosquita. Y la otra pregunta que nos hacían era precisamente el tema de la necesidad de una farmacia en la localidad. Sí, no sé si da para poner una farmacia en Tosquita, viste. Nosotros en la municipalidad o en el dispensario tenemos todos los medicamentos básicos que puedan utilizarse, ¿no es cierto? Así que, y si no, lo vamos trayendo de Vicuña y Maquena, vamos a cada rato, viste, y se lo traemos a la farmacia, el que pida algún medicamento que nosotros no tengamos. Es decir, todo aquello que se vayan a atender al dispensario, ¿cómo pasa en un hospital? Va al hospital, se le da el medicamento, al dispensario pasa exactamente lo mismo. Sí, sí, exactamente lo mismo, viste, acá, sí, bueno, y si hubiese algún traslado o algo, enseguida tenemos la ambulancia o algo para trasladar al hospital de Vicuña y Maquena, si hubiese alguna persona descompuesta, ¿no? Para poner una farmacia, habría que hacer un relevamiento de una necesidad imperiosa de que la farmacia esté aquí. Sí, por supuesto, viste, han intentado gente ya, a ver, para colocar una farmacia, bueno, sería lo ideal. Pero bueno, no sé si se dará para poner una farmacia realmente con los costos que tiene para pagar el personal, todo, ¿no es cierto?, por los medicamentos que se venden al día. Por último, Luis, después de la asunción, de esta nueva gestión de cuatro años, ¿ha tenido alguna respuesta? ¿Ha hablado con alguien de la Nación, provincia? No, con Nación no he hablado, con provincia sí, he hablado con la gente del centro cívico. Yo, casualmente, el viernes pasado fui a retirar 60 luminarias LEP, que yo había firmado un convenio con la provincia, bueno, y me avisaron de que la fuera a retirar a Córdoba, así que, bueno, satisfecho, porque me hicieron la entrega EPEC de 60 luminarias LEP para poner el acceso, que vamos a cambiar las luminarias, y entonces, vamos, pues, en vez de las que tienen, vamos a poner LEP. Ajá, ¿y cuándo comenzarían los trabajos, Luis? Y ahora, cuando apenas se desocupe el electricista Pérez, que es el que hace todo ese trabajo, claro, José Pérez, entonces se va a empezar a colocar los vistas.